Los espectadores están dando advertencias importantes para la segunda temporada de la serie Sub-Adam. La serie Sub-Adam, Stickman, que se transmite en Star Televisión, se toma un descanso con su episodio 25. La semana pasada, Engin Altan Duceatan dijo en un comunicado que completaron la temporada, pero muchos fanáticos de la serie lo percibieron como el final de la serie. Sin embargo, tras el anuncio de Star Televisión de que el episodio 25 era el final de temporada, los seguidores de la serie también dieron un suspiro de alivio. Los ecos de la muy buena temporada de El Sin Sangu y Engin Altan Duceatan continúan en las redes sociales. Si bien se agradeció que la serie Sub-Adam, que reunió a la audiencia con una de las historias más interesantes de esta temporada, continúe en la próxima temporada, algunas de las advertencias de los televidentes comenzaron a reflejarse en el entorno de las redes sociales. Hay mucha gente que piensa que la serie debería salir con un mejor guión en la segunda temporada. Los espectadores, que creen que los malos deben ser castigados, esperan las escenas de la segunda temporada donde se pagarán las maldades cometidas. Afirmando que no quieren ver a un personaje de Perry sufriendo, los espectadores de Sub-Adam quieren ver al personaje de Perry recuperarse y dar pasos hacia una vida hermosa. Hay una gran audiencia que piensa que las discontinuidades y los eventos conflictivos en el guión no se repetirán en el nuevo periodo, lo que traerá mejores índices de audiencia a la serie. También hay solicitudes para profundizar en los problemas psicológicos de Perry y hacer de las escenas de psiquiatría el punto focal. Además, se evalúa que un mayor enfoque en los problemas psicológicos del personaje de Tamer le dará fuerza a la serie en la segunda temporada. Los espectadores, que también evalúan la posibilidad de que la serie parta de una época muy diferente con el salto temporal, no quieren mucho esto. Los seguidores de la serie, que quieren que el personaje de Perry se muestre por primera vez con su bebé para que saboree la maternidad, quieren que la historia empiece desde donde acaba. Parece que los temas relacionados con el bebé del personaje de Perry y la maternidad afectarán el éxito de la serie Sub-Adam en la segunda temporada.